Hasta Sotomayles Esas calles viejas en donde jugaba, tan llenas de polvo pero tan feliz Las que tan más grandes en aquellos años, las llevo en mi mente, no eran más deseos Salomón Quintana, Valente Varela, Don Miguel Anduco que ya se nos fue Cuando estaba el cine dorado setenta, todos los domingos íbamos a ver Películas buenas cobraban tres pesos, que granos recuerdos de aquella niñez ¿Quién no se acuerda de aquella escuela primaria? Donde pasamos nuestros mejores años, con aquellos maestros que jamás olvidaremos La maestra Chepa, el profe Lázaro, el profe Chumel Y nuestro querido profesor Carlos Gallegos Madera